Esas son duritas que son para la... Bueno, al final hoy, 500 sopaepillas. Me dijeron que tenés la reseña secreta de cómo hacerlas. Más de 500 sopaepillas. Pues están buenísimas. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. No lo escuché a mi madre, pero están buenísimas. Ay, mi amor, me alegro. Bueno, ¿algún secreto para la dama, para la señora de la casa, para el hombre que quiere hacer una sopaepilla? No, hay que tener una buena harina, una buena grasa de pella, que es la grasa que se compra en la carnicería y se derrite y se hace el chicharrón. Ajá. Que es grasa bien blanca. Y bueno, la mano, la calidad para amasar. Sí, pues vemos, las chicas están amasando allá atrás al rato. ¿Cuántos son? Un par de kilos largos. Y me hago 15, 20 kilos todos los días. ¿20 kilos? Sí. ¿Vos usualmente dónde los haces? ¿Eh? Venía acá hoy, pero ¿dónde estás? No, no, pero... ¿Para particular? Nada más acá en el Carrascal, para las vacaciones de invierno. Bien. Así que, ya que discusten bien esta sopaepilla sanjuanina. ¿Con un hierbiadito de fondo también? Con un hierbiadito de primero. Clásico, gracias. No, mi amor, mirá, fíjate. Es estar caliente e ir cambiando, nada más. Dando vuelta, y ahí vamos. ¿Has probado? Sí, tenemos probado. Sí, sí, sí. No voy a decir que me rete ahora la doña de más. No, mi amor, coman tranquilos. Si esto es para ti. Bueno, ahí están las sopaepillas, ¿no? La señora cómo trabaja, cómo elabora las sopaepillas, cómo se hace para invitarles ahí a los turistas que llegan al Carrascal, ¿eh? ¿Ya vienen en camino las sopaepillas? Vienen en camino, me dicen, ¿eh? Ya vienen. ¿Vienen las sopaepillas y el... No sé, no sé si vienen en camino. ¿Sabes por qué? No sé si vienen en camino porque recordemos que hoy en Capital, en la avenida central que está apostado a la ampliación de la peatonal, podemos decirlo, entre Rivadavia y General Hacha, hoy vuelve a tomar, hoy vuelve a hacer doble mano, ¿sí? Por 30 días más, así que Fede se fue para allá a ver cómo le está cayendo a la gente, si se enteró, si no se enteró, cómo está trabajando, así que no creo que llegue en la sopaepilla, se las ha metido en una bolsita y se las lleva a su casa. Miren, lo voy a ir a buscar a donde esté para buscar la sopaepilla esa, ¿eh? No me importa si se va a la que haga, donde sea, yo lo voy a ir a buscar. Es más fácil ir mañana allá y pedir más sopaepilla, ¿no? Claro, exactamente. Bueno, así que va a volver a hacer de doble mano, entonces, la avenida central, la Inés de la Rosa. Así es, lo anunciaron la semana pasada de la municipalidad, de la capital, Leomar, y hay que tener en cuenta que ya se estaba trabajando, según había anunciado el mismo intendente, era un pedido de algunos comerciantes y de algunas personas que viven cerca de esta zona, y lo que informaron, bueno, es que a partir del lunes, ¿sí? Va a volver a hacer doble mano, por lo tanto, ahora se están haciendo las tareas en el lugar que tiene que ver con sacar las macetas. Usted sabe que había macetas en este lugar que dividían la zona. Está en este momento la gente de Eleco trabajando en este lugar también, y de obras del municipio para poder levantar incluso esas estructuras que estaban en el lugar, teniendo en cuenta que estaban los cafés, se había alargado como una ampliación de los cafés en este espacio. Se van a eliminar también los boxes que estaban marcados en esa zona, ¿no? Exacto, se van a eliminar los boxes y la idea, bueno, es que todo esté acondicionado ya para que el día lunes pueda uno volver a transitar doble mano en esta calle. Dicen que sería por el momento solamente por un mes y sería una prueba, es lo que está anunciando el intendente. Sin embargo, hay que tener en cuenta, Omar, que a veces las pruebas se quedan. No, sí, 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 yo creo que esto se va a quedar, ¿eh? Porque va a volver a lo que era originalmente la avenida central, ¿no? Que, bueno, se tomó esta determinación por el tema de la pandemia, para que los lugares gastronómicos y café y todo lo demás pudieran atender al aire libre porque no se podía estar en los lugares cerrados, porque había que tener ventilación y porque había que darle impulso a los comerciantes que habían quedado muy afectados por esto del aislamiento y todo lo demás, bueno, pero ahora hay que volver.